Estas a punto de entrar a la chinampa más famosa de Xochimilco, y es tan conocida por ser uno de los lugares más aterradores del mundo. Bienvenido a la Isla de las Muñecas, el sitio más macabro de México y el octavo a nivel mundial. La única manera de llegar hasta acá es por el lago, y así como Xochimilco es conocido por ser un lugar lleno de flores, esta chinampa lo es por estar repleta con más de 2.500 muñecas. Si acaso tienes pediofobia, te recomiendo no ver este video. En el año de 1950, a las orillas del canal, se ahogó una joven. Cuentan los lugareños que se trataba de la hija de unos turistas que paseaban alrededor de las 6 de la mañana para grabar el amanecer. Estaban tan distraídos grabando que la niña se asomó y cayó al lago. Unas horas después, don Julián encontró el cuerpo flotando en la entrada de la isla, aunque también cuentan que don Julián vio el momento en que se ahogaba y no pudo hacer nada. Don Julián Santana Barrera es el dueño de este lugar. Fue un campesino que llevaba su cosecha a vender al mercado de Xochimilco. Nunca se casó ni tuvo hijos. Desde el día en que la niña murió, don Julián no pudo seguir con su cosecha. Sentía la presencia de espíritus rondando por la isla. Y él creía que esos espíritus no dejaban descansar en paz a la niña. La niña era conocida como la sirena. Don Julián decidió acercarse a un chamán, quien le dijo que pusiera una muñeca como ofrenda. Clavó una muñeca a la entrada de la isla, pero al otro día ya no estaba. La buscó y la encontró recostada en su catre. Don Julián se espantó tanto y fue a preguntarle al chamán. Y este le dijo que como las chinampas conservaban malas vibras, la muñeca absorbió toda esa mala vibra y el espíritu de la niña reencarnó en esa muñeca. Desde entonces, cuando salía por las mañanas a hacer sus labores del campo, lo espantaban y él creía que era el espíritu de la niña que se había ahogado. Cuando él salía al mercado a vender sus verduras, recolectaba las muñecas de los canales, de la basura, o la misma gente le daba muñecas viejas y él las ponía en los árboles. Pues cuando las colocaba, con el tiempo y la lluvia tomaban un aspecto tétrico y creía que haciendo esto, ahuyentaría a los malos espíritus. Incluso llegó a decir que muchas muñecas habían llegado solas y decía que lo cuidaban, no solo de los espíritus, sino que lo ayudaban a tener mejores cosechas. Poco a poco dejó de ir al pueblo, pues pasaba mucho tiempo en sus cultivos. Se mudó a la isla en 1975, donde se convirtió en un verdadero ermitaño. En vida, don Julián recolectó alrededor de mil muñecas, pero solo a una le puso nombre y un altar. Ella es Agustinita. La llamó así porque la encontró en un día de San Agustín. Era la muñeca más preciada y fue para él milagrosa. Hay gente que aún le deja una pulsera o una tarjeta, monedas o algo significativo para que les conceda un milagro. Se le conoce también como una fuente de los deseos. Don Julián, el 16 de agosto, le pidió un favor y se lo concedió. 50 años más tarde murió don Julián. Un 17 de abril del 2001. Se encontraba pescando a la orilla del lago cuando de pronto le dio un infarto y cayó al agua. ¿Recuerdan que a la niña le decían sirena? Pues días antes de su muerte, don Julián decía que se le aparecía un espíritu en forma de sirena. Lo raro de esta historia es que don Julián cayó en el mismo lugar donde murió la niña. ¿Qué habrá visto? Solo él lo sabe. Actualmente hay más de 2.500 muñecas y el número sigue creciendo. La única persona que estuvo con don Julián fue su sobrino Anastasio Santana. Él recolectó más de 1.500 muñecas y narró la historia durante 17 años, en los cuales contaba que las muñecas se movían, a veces lloraban y hasta le tocó escucharle a su tío para tranquilizarlas. Anastasio murió el 13 de febrero del 2019 a causa de problemas respiratorios. Muchos medios visitaron la isla, canales locales hasta internacionales han venido a investigar. Además, en 1987, las chinampas se convirtieron en patrimonio cultural de la humanidad. Y gracias a eso, todos podemos conocer esta historia y este perturbador lugar. Don Julián era mi tío abuelo y Anastasio era mi tío. Él, estoy, yo y mis otros hermanos, que somos los que continuamos. Seguimos sembrando verduras, sembramos lechuga, coliflor, brócolis, cilantro, el pasote, verdolaga, manzanillas, empazuchis. Bueno, si productos son 100% orgánicos, también seguimos recolectando las muñecas. Esta es la pequeñita que se va a quedar por aquí. Sepan que Yosya Obregón estuvo aquí. ¿Qué te parece si tú pones mi muñeca? Pues yo creo que luce. ¿Se te hace conocida la muñeca de Annabelle? Pues cuando salió la película, trajeron a la muñeca a este lugar para hacerle un ritual. ¿Conocías esta historia? ¿Te atreverías a venir? Si lo haces, ya sea de día o de noche, puedes donar una de tus muñecas. Aquí estará por años y años. Don Julián te lo garantiza. Si te gustó esta historia y eres nuevo en mi canal, te invito a suscribirte y quedarte en casa. Mi nombre es Yosya Obregón. Nos vemos muy pronto. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!